Viste por... ¡Uy! Che perro, loco ¿Qué me ves, ah? ¿Guapo? ¿Un muñeco? ¿Sabías que yo escuché que Freddy anda... Freddy anda... ¿Qué tal, gente? Hoy estaremos jugando el mejor juego de la saga de FNAF No, ya en serio, este juego se ve de la verga ¿Cómo es la tercera entrega y se ve tan feo, gente? No mames Aún así le vamos a dar una jugadita No creo que me lo termine, pero posible... Posible así lo jugamos un ratito Pero bueno, ya sin nada más que decir ¿Qué decíamos? Bueno, es la noche número uno, no va a pasar nada ¿Cómo la ven? Esto es para relajarse, aprenderse las mecánicas ¡Uy! ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? ¿Qué pedo con esto? Todo se ve... ¿Foxy? ¿Foxy qué te hicieron, Foxy? Te agarraron de la cabeza, bro ¿Dónde están los animatrónicos? ¿Cuál es la cámara de Springtrap? Yo sé que hay una cámara de Springtrap y creo que es esta Puede ser cualquier cámara, contralaga el sonido de los niños Puedo... ¿Cómo se dice? Podemos... convocar... ¡Ah! Sí, esa madre ¿Y qué? ¡Ja, ja! Quiero jugar Fortnite Y que se llegue al Springtrap No me gusta esto de que cuando cambias cámara se pone todo borroso y no miras nada, men ¿A poco es una pizzería sin animatrónicos? ¿Qué? Ya se me enviruseó la computadora Uy, ¿y esto? Ah, ¿me puedo mover? Ok, a ver... ¡Uy! ¡Es el hombre morado! ¡Uy! A ver, ¿a dónde va papi? A ver, a ver, a ver, a ver... Puta, repárate... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! ¿Quién es ese? ¡Un tumoroso! ¡No! Ya valí caca, ¿verdad? ¡Ah! Ok, no, ya no quiero jugar No, es que ya no quiero jugar No le entendí para nada ¡Ey, aquí no hay batería! Vamos a ver... ¿Dónde está el cancerígeno? Yo lo que sé es que lo voy a llamar aquí Que se venga ¡Uy! ¡Qué feo estás, cabrón! Le voy a dar rebutol No sé... Yo no sé cómo jugar a la verga Pero este es el único animatrónico que hay ¿O qué onda? Me imagino que cuando se mueve Es cuando se mete en las tuberías, ¿no? No, aquí sigue Aquí sigue Tiene complejo de estatua Ok, hay error de video Hay error de video, ¿eh? Ya no está grabando en 4K Está grabando en 144P Lo escucho en las tuberías Lo escucho metido en las tuberías Pero ¿saben qué? Tengo una herramienta útil Una mouse que herramienta especial La puta madre No se movió ¿Por qué siguen las tuberías? ¡Ay, bendito santo! Me está coqueteando con esa mirada seductora, ¿eh, cabrón? ¿Qué onda? No vas a hacer nada, perro Puta madre No se puede cerrar la puerta No vas a hacer nada, cabrón ¡Ay! Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue ¡Miedo! Eso es para los pendejos Yo no tengo miedo Cagamos, gente Cagamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¿No escuchas? ¡No! Hay problemas con el audio Hay problemas con el audio Si el audio no funciona No puedo hacer voces de niños Y que Fortnite Aquí está Es que está fuere ¿Viste, perro? ¡Ay! ¡Qué perro! ¡Loco! ¿Qué me ves, ah? ¿Guapo? ¿Un muñeco? ¿Sabías que yo escuché que Freddy anda... Freddy anda... ¡Ah! Dos horas después Bueno, me tomé una siestecita como de dos horas Creo que se... Se me relaje el compa, eh Ok Ni puta idea ¡Ah! ¡Cabrón! No te había visto ahí No mames Creo que cuando aparecía aquí Creo que me habían dicho Que la cámara dos Ahí está Ya valió madre Ya no está aquí Ya no está aquí ¡Ah! ¡Vieron que se aprendí! ¡Jejeje! Ok, lo voy a seguir llevando ahí Y después lo voy a llevar para la cámara cinco Como me la ven Yo me pregunto en dónde está Porque a pesar de que... Que lo llamo Lo invoco con voces de niños ¡Ay! ¡Su puta madre! Pinche Springtrap culero Mírale todos los sigas ¡Jejeje! No mames Ese compa tiene los riñones en el pinche estómago ¡Ah! ¡No! ¡Hi! Creo que cagué No tengo audio No tengo audio No tengo audio Cagamos gente Cagamos Este tutorial no me sirvió para un culo, eh No me sirvió para un puto culo Si no estoy mal Aquí lo tengo que llamar a... ¡Ah! ¡Chingas a tu madre! ¡Ah! ¡No! Ahora sí estoy bien seguro que este juego se lo hicieron con las patas, bro Es que yo llego a la noche 3 y yo ya no juego a esta madre nunca más en mi vida ¿Quién en su suano juicio dijo voy a completarme las 5? No, 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 no Para eso mejor juego el Security Bridge con los pichenguitos todos animados y bonitos ¿Cómo la ven? ¿Qué te hiciste, Sprint? ¿Qué te hiciste? Bro, los niños andan por aquí ¿No los escuchas? ¡Ja, ja! ¡Quiero jugar Fortnite, papi! Yo ni pinche idea dónde está el compa Lo peor es que solo son las 2 de la mañana Hola ¿Qué tal bonito día tiene hoy, mi disponible señor? Algunos de ustedes se han interesado en comprar un cómic de Marvel Ni pinche idea dónde está el Sprintrap ese culiado No, no Vi a Balloon Boy, vi a Balloon Boy, vi a Balloon Boy Pensó que me iba a jugar la que me jugó la vez pasada Pero es que... No, cagó el sistema de audio No, 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 no Ya no puedo poner mi Celera y una Gómez Voy a reparar la ventilación Porque no sé si es que reparo la ventilación para que no se meta por la ventilación O reparo la ventilación para que no se me agote el oxígeno No me explican bien qué onda con eso, eh Lo voy a ver si lo muevo para las 5 ¡Ay! No, ¿cómo que era ese? Si aquí nada más está No, me dijo Hola, ¿qué tal, compa? No, no, espérate, espérate, espérate Dame un ratito, dame un ratito ¡Se teleportó! ¡Qué buen juego! Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede No, ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? Lo voy a invocar en la cámara Gracias a Dios que no ando ganas de andar jugando esta mamada otra vez Ah, es que nos van a dar otra clave de lore Esta vez somos Bonnie, eh Pues vamos a ir a visitar a Freddy Que por aquí se murió Freddy, ¿no? El hombre de cuerpo morado otra vez ¿Será que me va a intentar asustar como la vez pasada? ¡Freddy! ¡Frederico! ¡Alfredo! Amigo mío, Alfredo Dios mío Vamos a ir a matarlo Vamos a ir a matar a ese compa Vamos a... ¡No, porque me asustó! ¡Fue lo mismo que me asustaron! ¡Ahhh! Música 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 Música